Guapa Dale, dale Yo creo que se la llevo todo desde el principio Cuídate, cuídate Ay, señor Yo estoy abajo Ay, ay Desconfídate Ay, no, como Ay, ay Ay, ay, está bien No, esto me tocó No, yo creo que no No, yo creo que hay una No, yo creo que hay una No, yo creo que hay una Yo creo que hay una más Ella hay otra Ahí hay otra Ahí ando Ahí ando Ahí ando